En Tuluá fue capturado un hombre por el delito del porte ilegal de armas de fuego. El sindicado presenta antecedentes judiciales. Es importante resaltar ocho capturas por diferentes delitos, entre ellas una captura por el delito de porte ilegal. Es un individuo conocido como alias Cachama en el sector del barrio La Inmaculada. Esa persona es capturada con un revólver, deja a disposición de la autoridad competente y le da medidas de aseguramiento en centro carceral. Esa persona tiene antecedentes judiciales ya, igualmente que parte de su núcleo familiar, los cuales algunos de ellos han purgado penas en la cárcel de acá del municipio.